y saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal mi nombre es lisa y hoy estaré hablando de la moneda de franklin que parece un pop pony y les digo que el nombre que le han dado a este tipo de variedad en verdad que es chistosito porque jamás pensé que le fueran a nombrar box pony o sea que tiene dientes como un conejito pero antes de continuar si todavía no se ha suscrito los animo para que se suscriban y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo y recuerden que tengo más de 490 vídeos especialmente para usted y completamente numismático con todo tipo de tema así que los animo para que vean algunos de estos vídeos pero continuemos y aquí les voy a estar mostrando la foto número uno y como pueden observar el box pony o sea la moneda franklin es una de las variedades más conocidas de esta serie y es el resultado de un acuñamiento de dados que es cuando los dados anverso y reverso se acuñan entre sí sin un planche entre ellos ahora cuando esto ocurre algunos de los elementos de diseño se transfieren de un dado al otro cualquier moneda acuñada después de que los dados hayan chocado mostrarán la imagen transferida y en este caso el del en el lado reverso donde está el águila pues se dejó una marca de acuñamiento en el anverso que se para que parece como los dientecitos de un conejito y le diré que existen varios tipos de aspectos y el acuñamiento del box bonnie tiene diferentes aspectos en las diferentes fechas en el que se puede encontrar este tipo de aspectos y hasta le dicen de diferentes maneras a estos tres tipos básicos como el vampiro o los colmillos también el booker noise el labio superior sin embargo hay algunas variaciones y algunas que son una combinación de más de un tipo y aquí en esta foto pueden observar que este es el que le dicen el vampiro y el vampiro o colmillo pues parece ser el tipo más común y estos mostrarán una o más dientes que salen de la boca y estarán afilados o puntiagudos en su en el en su punta ahora en esta próxima foto el pago no us como se puede ver en el nombre este tipo de acuñamiento parece como si estuviera saliendo algo por la nariz un poquito chistoso ese nombrecito verdad pero veamos la próxima foto que es el de los labios superior el upper left y este tipo de foto va a mostrar los dientes en el área entre la boca y la nariz y el acuñamiento a veces debajo de la nariz ahora en esta foto también les comento que en estas monedas pudieran encontrar otro tipo de errores en lámina en esta moneda de bach ponis y tienen y tendrán al menos otra área además de la boca o la nariz que muestran marcas de acuñamiento por lo tanto quieren estar bien pendiente de toda la moneda y no solamente se van a centrar en los dientes observen bien porque van a encontrar otro tipo de marcas de acuñamiento ahora obviamente la marca de los dientes es es la marca de acuñamiento más importante ya que es estos otros acuñamiento pues si van a agregar interés a la moneda especialmente si son como audaces y prominentes y también podrán podrán ver marcas de acuñamiento donde dice y pluripus unum a lo largo de la parte posterior de la cabeza en esta próxima foto van a poder ver marcas de acuñamiento de la campana entre el cuello y la fecha en esta próxima foto podrán observar las marcas de acuñamiento de la campana debajo del busto en esta foto podrán observar marcas de acuñamiento desde la parte posterior de la cabeza a través de donde se dice y pluripus unum en esta próxima foto podrán observar marcas de acuñamiento de la nariz debajo del lado derecho del águila o sea al lado izquierdo del espectador en esta próxima foto podrán ver marcas de acuñamiento del cuello por encima del lado derecho de la campana y como estas fotos son bastante cerca quiero mencionarle para que se puedan imaginar dónde es que está este acuñamiento o este error con más detalle ahora también les mencionó que es importante estos detalles y el nombre que se les ha dado a este tipo de error box pony porque a la hora de calificar este tipo de error oa la hora de buscar precio o valor pues queremos saber correctamente la terminología que se le ha dado a este tipo de error y obviamente las compañías que certifican estarán pendiente al tipo de variedad que hayan calificado van a estar pendiente de las fechas la nitidez de la moneda la visibilidad en sus ángulos de su visión y tamaño condición etcétera etcétera por lo tanto esta información debe ser sumamente importante a la hora de obtener una moneda franklin o si si ya la tienen pues revisen con precaución este tipo de variedad estoy segura que muchos de ustedes ya tienen este conocimiento y ya saben sobre dicho error pero recuerden que tenemos principiantes y que ellos pues están dispuestos a adquirir un poco más de conocimiento para que puedan conocer este tipo de variedad y bueno mis queridos amigos hasta aquí es mi vídeo y si les gustó agradecería inmensamente un dedito arriba como apreciación a mi trabajo sigan compartiendo mi vídeo en sus redes sociales para compartirlo con otros numismáticos y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye